Prepárense porque el próximo año, para esto, para los pescadores, para que se vayan preparando, porque también tienen un nombre entre ellos mismos, como se dicen. Y ya lo comentaba yo el día de ayer con Mario Gámez en el noticiero. Son los anglers, como les conocen a los fishmen, a los pescadores. Viene este torneo, el más importante, Quique y Ernesto, en cuanto se refiere a la bolsa. Y es de equipo de dos personas. Empieza en febrero, la mitad van a pasar a una eliminatoria, y la final es el 1 y 2 de abril. Es en el cuchillo. Pero fíjate, va a haber una bolsa que nunca se había presentado, 150 mil pesos para el primer lugar. Pues está bien. 75 para el segundo y 35 mil para el tercero. Para que se vaya preparando, se llama Paz Más. Y usted puede buscar la información, porque lógicamente la gente no va a decir, ¿dónde lo puedo hacer? Le voy a dar el teléfono de Abelardo Sauceo, que es el que lo está organizando. Y también, ¿dónde pueden meterse? Ya ves que ahorita todo es redes sociales, ¿verdad? Claro. Vamos a ir poco a poco anunciando esto, porque es hasta el... Y se va a estar transmitiendo. Se va a transmitir. En febrero empiezan exactamente las eliminatorias, y lógicamente la gran final es en abril. Pero es, anótelo, 811, 811, 468-3899. Repito, 811, 468-3899. O como ahorita es más fácil todo, Ernesto, busca usted, Bass Days, Bass Days, y ahí en las redes sociales. El martes va a estar con nosotros Abelardo Saucedo para platicar más de estos detalles, para que a aquellos que les encanta la pesca, ¿sabes quién me decía que era? Le encantaba la pesca, y él decía que se relajaba y todo. ¿Se acuerdan del Gustavo, el moroco moriconi? ¿Se acuerdan del Gustavo?